Era una menina que siempre me gustaba, tan tremida y una mejor. Tenía besos, muchas amadas, a una y a una barra, y se tendró en su camino, encontró un día, un vacantito, y se metía, como es el mundo, quien no viviera, de todo ha sido, nada te va. Esa tequila, es una semana, siempre me gustó, y se tendró en su camino, encontró un día, un vacantito, y se tendró en su camino, pero las barras, muestran mis ganas, en su barra, 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 y se tendró, y por tenerlo, siempre contento, aunque ya nada, como es mi señor. Todas las noches, y se tendró en su barra, hasta que quiso, en su barra, y se tendró en su barra, y se tendró en su barra, y se tendró. Todas las noches, y se tendró en su barra, 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 y se tendró en su barra Y el hombre hace lo mismo que eres, a la mujer me encanta.